Exactamente, a mí personalmente me encanta Javi, su nuevo sencillo ya está en los primeros lugares de las listas de preferencias en Estados Unidos. Para decirnos que con el corazón no se juega y con su éxito mala, aquí está la inigualable... ¡Jorandita Monge! ¡Ese aplauso es para Jorandita Monge! ¿Qué tal Jorandita? Nuevo loca, por eso que las mujeres te piden los consejos de belleza. ¡Ay, gracias! Encantada de estar nuevamente aquí con usted, don Francisco. Muchísimas gracias, aquí estamos mostrando este nuevo material que es el segundo después del retorno en el año 2002. Exactamente, primero fue demasiado fuerte y ahora este que es el... Aquí hay canciones del amor y del desamor. Amor y desamor, exactamente. ¿Hay una canción dedicada también de una madre a un hijo gay? Sí, hay una canción muy bonita también de una madre dedicada a un hijo gay. ¿Y por qué cantarle ese tema, por ejemplo? Pues siempre le he cantado a la comunidad gay, siempre ha seguido mucho de cerca mi carrera. Y pues hay un disco, una canción muy bonita. ¿Y mala este título que viene ahora? Es una mala buena, es una mala que con las cosas quizás que le pasan, en vez de tirarse debajo de una cama, decide entonces sacar todo lo malo que es bueno y seguir hacia adelante su vida. Vamos a ver, aquí está Jorandita Monge con su título Mala, el aplauso para ella. Gracias. Aplausos 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 Gracias.